Hoy quiero compartirte una palabra que le he titulado si lo creo lo digo Una de las cosas que más me cuido es lo que hablo Porque lo que digo crea un mundo Tú tienes el poder de crear un mundo a través de tus palabras Tus palabras crean mundo El mundo tuyo y el mundo de los que te rodean Las palabras son invisibles pero tienen el poder de crear cosas visibles Y una de las cosas que más tienes que cuidar es lo que dices Porque lo que dices destruye o construye Lo que dices divide o une Las palabras son tan poderosas que para poder entrar al cielo tenemos que decirlo No solo tenemos que creerlo En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor Si que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor Quiere decir que para tú entrar al cielo cuando te mueras tienes que decirlo con tu Quiere decir que las palabras que dices en esta tierra tienen el poder de conectarte con la eternidad No sé si estás comprendiendo el poder que tienen lo que hablo Sabes por qué Porque muchas veces no le estamos dando el peso del poder que tienen las palabras Las palabras son tan poderosas que para entrar al cielo tenemos que entrar por la boca Vamos de nuevo al versículo por favor Si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor Dos y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos Que dice ahí serás que salvo Cuántos de aquí recibieron a Jesús como su Señor y Salvador un día Para recibir lo que tuviste que hacer Señor Jesús abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador En ese momento fuiste salvo tu nombre está escrito en el libro de la vida Quiere decir que tu boca creó tu salvación Cuánto valor tienen tus palabras Tú sabes las palabras tan valiosas que tienen cuando tú validas a tus hijos Las palabras tan poderosas que pueden destruir a tus hijos Esposo las palabras tan valiosas que salen de ti Así como con tu boca construye la vida eterna Con tu boca construye su matrimonio Así como con tu boca construye la vida eterna Con tu boca construyes una empresa Porque todo lo que digo tiene el poder de crear algo Hasta la vida eterna se creó con mi boca Ahora de dónde vienen las palabras del corazón Si creyeras en tu corazón y confesares con tu boca Si confesares con tu boca y creyeras en el corazón serás salvo Quiere decir que la salvación tuya vino La eternidad vino por lo que dijiste en tu boca Que salió de dónde de tu corazón Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda que Por qué Y para recibir la vida eterna tuviste que confesar con tu boca Y creer con que con tu corazón Si tú quieres cuidar lo que dices tienes que aprender a controlar lo que sientes Repito si tú entiendes que lo que dices es muy valioso tienes que controlar lo que sientes Dígale a la persona que está a tu lado jamás Podrás evitar sentirlo Dígale pero siempre Podrás controlarlo Tú no puedes evitar sentir desánimo No puedes evitar sentir enojo No puedes evitar sentir frustración Pero si puedes evitar que la frustración te gobierne Que el desánimo te gobierne Porque tú no eres lo que sientes Tú eres lo que crees Y tú te puedes sentir fracasado que si no lo crees nunca lo serás Ahora de dónde viene lo que sentimos Del corazón Si a ti se te daña el hígado Se te daña el pulmón Tú puedes seguir viviendo Pero a ti se te para el corazón Se acabó todo Es más Puedes tener muerte cerebral Se detuvo el cerebro Pero si el corazón sigue latiendo Sigues con vida Por eso la Biblia habla del corazón Y compara el corazón de carne con el corazón del alma ¿Cuál es el corazón del alma? Las emociones, los sentimientos y los pensamientos El corazón es tan importante Que de allí viene la salvación de la vida eterna Pero del corazón también vienen las relaciones en esta tierra Del corazón vienen los sentimientos y emociones de esta tierra Y cuando yo hablo Yo estoy mostrando lo que hay adónde En mi corazón Qué importante Es entender si mi boca creó la vida eterna Por lo que creí mi corazón Lo que creí mi corazón va a crear mi matrimonio Lo que creo en mi corazón va a crear mi empresa Lo que creo en mi corazón va a crear Porque lo estoy diciendo Entonces si yo quiero crear mi empresa Con buenas palabras que tengo que cuidar Si tú quieres cuidar tu matrimonio Tu familia, tu ministerio Con buenas palabras Que tienes que crear Que tienes que cuidar Con el corazón Con las bocas crea las cosas Pero con el corazón Cuida las palabras con las que crea las cosas Cuanto vales tú Se dividencia por lo que tú hablas Hay algo importante Cuando hablamos de confesar Estamos hablando de decir Porque lo bueno que creo lo confieso Lo bueno que creo lo confieso Confesar es decir Confesar es hablar Confesar es decretar Confesar es declarar Usted no ha visto que yo digo Yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús ¿Me has oído decir eso? A ver esa palabra que digo Yo declaro, yo decreto ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque yo estoy sacando De lo que hay en mi corazón Para decírtelo Lo estoy sacando con palabras Y mi boca está creando Yo declaro que por la llaga de Cristo Eres sano La fe de mi corazón La estoy sacando por mi boca Para tu vida Estoy construyendo un milagro para ti A través de mi boca Yo declaro que este año 2019 Será el año que todo será posible De lo que estoy sacando De la fe de mi corazón Estoy construyendo un año Que será posible para ti A través de mi boca Pero si mi corazón está herido Y lastimado A la hora de yo hablar O declarar que voy a salir Palabras dolorosas Y en lugar de decir Yo declaro que te va a ir bien Yo digo Esto no va a salir bien Que lo sientas No quiere decir que lo digas Porque lo que digas Construye No importa si lo sientes Pero mientras no salga No se construye nada Siente que no valen nada Pero nunca lo digas Porque mientras no lo digas No construyes Porque en ese momento Todo se perdió Todo se acabó Y sientes que no valen nada Pero tú dices Porque yo no me voy a dejar Llevar por un momento Un momento de la vida Puede destruir lo que te ha costado Toda tu vida hacer Y nosotros los hijos de Dios Si con la boca creamos el cielo Para la eternidad Con la boca vamos a crear Nuestros sueños Nuestras metas Nuestros proyectos Nuestros anhelos Y vamos a sacar Palabras de bendición Y no de maldición No importa como me sienta Yo voy a decir Que este año me va a ir bien Yo declaro que este año Saldrá adelante Que mi negocio no va a caer Que mi familia se va a salvar Yo lo declaro Y lo decreto Hay gente que dice Esos que andan declarando Y profetizando Y diciendo Pero si creen Que si ellos declaran Que van al cielo Si van Pero no creen Que si declaran una casa No voy a llegar ¿Por qué? Si la misma boca Que te dio la eternidad La misma boca Que está creando Un trabajo Que tú declares Porque el corazón Habla Escucha Perdón La boca habla De lo que hay en el corazón Dígale que está a tu lado Con la boca Creamos nuestro mundo A ver A ver Mire esto ¿Cómo quieren ustedes Que sea su mundo? ¿Negativo o positivo? A ver Ayúdenme ¿Cómo quieren ustedes Que se cierre enero Negativo o positivo? ¿Cómo quieren ustedes Que sea el 2019 Negativo o positivo? Entonces Si quieres que seas positivo ¿Cómo tienes que hablar? A ver Ayúdenme Si usted quiere Que este 2019 Sea un año positivo ¿Cómo tiene que hablar? Según los psicólogos Según los psicólogos Cuando una persona Es positiva El 80% de su vida Se rodea de cosas buenas Y un 20% de cosas malas Pero la persona Que es negativa El 100% de su vida Se rodea de cosas malas Lo dicen los psicólogos Ahora tú Ahora tú tienes que escoger Ahora tú tienes que escoger Si quieres un 80% De vida buena Con un 20% De vida De circunstancias Que nos rodean Por ser positivo Con tu declaración Con tu forma de pensar De actuar O quieres un 100% De tu vida negativa Por andar dando cosas negativas ¿Cuál de las dos quieres? Dígale que estás solado A partir de hoy No te doy permiso Que hables mal de ti Delante de mí Dígale cuando yo te oiga Hablando mal de ti Delante de mí Te pediré que te calles ¿Por qué? Porque con la boca Construimos nuestro mundo Es que yo no sirvo para nada Yo a veces me empasa La vez pasada No sé que estamos No sé si íbamos Estados Unidos O algo O veníamos acá O algo Y yo que bruto que soy Porque soy tan torpe No, no Que hablé Como hablé ahí Con la emoción Que estaba en mi corazón Pero que lo sienta Porque me equivoqué No quiere decir que lo sea Entonces que tengo que decir Me equivoqué Pero de esta equivocación Todo va a salir bien Voy para adelante Porque mi vida No se va a quedar En esta situación Estoy construyendo El mundo que yo quiero Para mi vida El mundo que quiero Para mi familia El mundo que quiero Para mi matrimonio Te vengo a declarar Y profetizar Que este será el mejor año Porque tu boca Lo va a construir Porque lo crees En tu corazón Llorando el Señor Por esta predica Me dijo Dile a mi pueblo Que se tome en serio Lo que hablan No espérese Usted tiene que tomárselo Tan en serio Tan en serio Porque Dios Se lo toma en serio Dígale que está a su lado A partir de hoy No te permito Que hable negativo De otra persona Delante de mí Porque la boca Crea nuestro mundo Ahora dígale esto A partir de hoy Allá en la sede De Cartago Heredia Que se escucha hasta aquí Lo de Heredia Dígale que eso A partir de hoy No te permito Que hables mal De visión de impacto Porque esta es mi casa Y aquí estamos construyendo Un mundo de bendición Un mundo de sanidad Un mundo de unidad No vamos a permitirlo Nunca Nuestras palabras Van a construir Nuestro mundo Escucha esto Le conmigo Mateo 12 34 al 35 Generación de víboras Como pueden hablar Lo bueno siendo malos Mire lo que dice Jesús aquí Porque de la Quiere decir Que la Escuche Que la boca No habla De lo que hay En el corazón ¿Ya leyeron? ¿De qué habla la boca? A ver Muy bien ¿Ya leyeron? Ah es que se quitaron A ver Porque Del corazón Habla la boca De qué Escúchate hablar Y te darás cuenta Que es lo que está Abundando en tu corazón Escúchate Y cuando te empiezas A hablar fe Es que en tu corazón Abunda fe Cuando empiezas A hablar sueños Es que en tu corazón Abunda sueños Porque el corazón Va a salir Está tan lleno El corazón Dices Estoy tan lleno Que voy a empezar A sacar por la boca Lo lleno que tengo Dentro de mi corazón Por eso cuando tú Empiezas a hablar fe Alégrate Tu corazón Está lleno de fe Cuando tú empiezas A hablar cosas buenas Tu corazón Está lleno de cosas Buenas Pero te tienes Que cuidar Cuando el corazón Todo se llena de cosas Se llena de cosas malas Quiere decir Que lo bueno Y lo malo Que hablamos Sale lo que abunda En el corazón Por ejemplo Las heridas Los resentimientos La amargura En el corazón Cuando nosotros No las sacamos Empezamos A llenarnos De ese dolor Y empezamos A hablarlo Por la boca Y escucha esto Consejo Toda persona Que tú permitas Que ente A tu corazón Tiene el poder De lastimarte Por eso No permitas Que cualquier persona Ente a tu corazón Porque toda persona Que ente A tu corazón Te puede lastimar Cuando tú le das Permiso a alguien Entra en tu corazón Tienes que ser Consciente Que esa persona Te va a lastimar Ya está En el paquete Que te va a lastimar Así que cuando Te lastime No te asustes Si la permitiste Entrar Te iba a lastimar Que es lo que Tienes que hacer Usar la boca Para soltar La herida O sanar La herida De lo que te hizo Esto es importante Perdonar No tiene que ver Con la persona Que me lastimó Perdonar Tiene que ver Con el amor Que yo me tengo Porque quien te daño No merece Que tú lo perdones Pero tú que estás Lastimado Si mereces Vivir sano Perdonar No es olvidar Lo que me hizo Perdonar Es que cuando Lo recuerdo Ya no siento Lo mismo Que sentía Cuando recordaba Antes Pastor Como sé Si perdoné A mi mamá Acuérdate Lo que te hizo Y según Lo que sientas Lo que sientas Dice Si lo perdonaste O no lo perdonaste Uy es que cada vez Que recuerdo Siento enojo Ahí no hay perdón Lo que sientes Evidencia Lo que no has perdonado Pero si lo recuerdes Y ya lo sientes Es que ya hay perdón Se sanó Si tú te tocas La cicatriz Ya no te duele Pero si estaré Y te tocas Te va a volver a La evidencia De que no has perdonado Es que cada vez Que recuerdas El acontecimiento Volverás a sentir Lo que sentías Cuando antes Lo recordabas Pero usted dice Uy Yo me acuerdo De aquella situación Me acuerdo Como si fuera hoy Y que sientes Ya no siento nada Bienvenido Ya cicatrizó Ya perdonaste Y por qué perdonaste Porque te amas Y te respetas tanto Que no quieres vivir Sintiendo eso Toda tu vida Porque si lo vives Sintiendo Y aumenta Empezará a salir Por tu boca Porque tu boca Crea tu mundo Y nos debemos De valorar Y respetar Tanto que no queremos Buscar un mundo Lleno de sentimientos Que nos lastiman Y nos hacen daño Perdonar No es lo mismo Que confiar El perdón Lo hago por mí La confianza Por la persona El pastor David Yo le presto Cien mil colones Y él me dice Se los pago La otra semana Y de repente No hemos No ha podido O no se ha acercado A buscar la forma Entonces Nunca me los pago Yo que hago Lo perdono Por amor A mí mismo Y no confío En él Por amor a mí La confianza No se gana La confianza Se cede Tú perdonas Inmediatamente Pero dar confianza Puede costar años Eso sana Las heridas De tu corazón Eso hace Que en tu corazón Abunde el amor Y la paz No el odio Ni el rencor Porque de lo que Abunde en tu corazón Hablará tu Y tu boca Va a crear Mateo 12 36 Les digo Lo siguiente El día del juicio Tendrán que dar cuenta Ojo Ayúdenme En el día del juicio Tendrán que dar cuenta De que De toda Palabra De toda palabra Que hayas Y van vindas Dice Dios En el día del juicio Aquí estoy En el cielo Van a ver dos libros El libro de memorial Donde se escribió Todo lo que hicimos En la tierra Y el libro de la vida Donde se ha escrito Nuestro nombre Y van vindas Ven acá Si Lunes tal Fecha tal Ibas en tu carro Y tú dijiste Que eras un torpe ¿Por qué sacas Pérdida? Pérdida Pérdida Cuando tú compras Un producto A 20 colones Y tú eres un vendedor ¿Qué vas a hacer? Le vas a sacar Ganancia Le vas a sacar Un porcentaje De ganancia Cuando tú abras tu boca Que todo lo que diga Le traiga ganancia A tu vida Ganancia a tu familia Ganancia a tu matrimonio Ganancia a tus relaciones Ganancia a tus sueños Y ganancia a tus proyectos Y si no trae ganancia Cierra tu boca Toda palabra De un hombre Y una mujer sabio Tiene que producir Una ganancia Por eso Antes de hablar Te tienes que preguntar Ey ¿Esto que voy a decir Va a traer ganancia? No Cuando alguien te ofende Tú quieres saciar Tu dolor Con la venganza Y quieres agarrar Tu boca Y decirle cuatro verdades En la cara De la persona Pero escucha La venganza Sacia la ira Pero no sana el dolor Te puedes vengar Lo que quieras Por enojo Pero el dolor No se va por vengarse Que se pudran a cárcel Y se pudrió Y el dolor Lo sigues teniendo Que se muera Y se murió Y el dolor Lo sigues teniendo Porque lo único Que saca el dolor De tu corazón No es la venganza No son las palabras Inútiles Son las palabras Que te hacen útil A ti mismo Cuando tú dices Lo que me hizo Me dolió Pero por amor A mí mismo Juan, Pedro, Felipe Te perdono Esa palabra Te perdono Le trajo una ganancia A tu vida Se llevó el dolor Se llevó el enojo Se llenó la ira Y tienes tu corazón limpio Escucha esto Donde hay algo Melisa me voy a sentar aquí Ay perdón Donde hay algo En el corazón ocupado Donde hay odio No se puede sentar El amor Pero cuando se va El odio Hay un gran espacio Para el amor Y toda persona Que te produjo Odio en tu vida Cuando tú la perdonas Queda un espacio Para que venga Otra persona Darte el amor Porque la otra persona Te despreció Vamos a crear un año Lleno de bendición Porque vamos a tener Palabras útiles Levanta tu mano Al cielo y di Señor Te pido perdón Por mis palabras Inútiles Por decir que no puedo Por decir que soy tonto Por ser negativo Con mi boca Yo a partir Yo a partir de hoy Señor Decido Dale utilidad Dale ganancia A mis palabras Porque lo que abunda Mi corazón Es fe Es amor Es perdón Y eso Saldrá por mi boca Cada vez que vayas A hablar Pregúntate Esto trae ganancia Le voy a dar el consejo Que yo siempre doy Prefiero tener paz Que tener razón Porque es capaz Que por tener la razón Perdí algo más valioso Que se llama la paz Que de toda palabra Que salga de tu boca Sea útil para tu vida Y si estás diciendo Que el año 2019 Va a ser el año Donde todo será posible Toda palabra Le va a dar ganancia Este año Toda palabra Le va a dar ganancia A mi familia Ganancia a mi hogar Pero no permitas Que lo que sientes Traiga inutilidad A lo que haces Empresarios Abra las puertas De su negocio Dándole el primer Minuto de ganancia A tu negocio La primer ganancia A tu negocio No la venta del día La primera La primer ganancia A tu negocio Es cuando el dueño Abrió las puertas Y bendijo Con sus palabras Ese negocio Y está creando Un mundo Padre de familia Cuando te levantas En la mañana Mamás que están aquí Sus hijos están dormidos Se levanta por la sala Y le vas a dar Ganancia a tu casa Ganancia a tus hijos Y el Padre Gracias por la familia Que me ha dado Por los hijos Que me has dado Mis hijos son de bendición Mis hijos Serearán la tierra Mis hijos Van a ser Mi sonrisa Mi sonrisa Y mi alegría Le estás dando ganancia A tus hijos Cuando tú te levantas En la mañana A trabajar Te levantas Señor Gracias Hoy será un día Productivo Será un día Bendecido Ay pastor Usted no sabe Lo que estoy pasando Te voy a decir algo Lo que estás pasando Pasa Pero lo que estás diciendo Es lo que va a permanecer Tienes que tomar la decisión Si te dejas llevar Por lo que pasa O empiezas a hablar Por lo que quieres Que va a permanecer Dígale que estás a tu lado Tus palabras valen tanto Que por ellas estás en el cielo El día que dijiste Abro mi corazón Y te recibo con mi Señor Y Salvador En ese momento Puedes morir en paz Te mueres Y te vas para el cielo Pero que acto hiciste Que acto simbólico Que acto profético Que esfuerzo hiciste Que obra Simplemente Abriste tu boca Y sacaste lo que abundaba En tu corazón Así mismo Con tu estudio Así mismo Con tu matrimonio Así mismo Con tu noviazgo Y te dije Eso de declarar De decretar Quienes se creen Nos creemos Lo que dice la palabra Que si confesamos Con nuestra boca Y creemos Con nuestro corazón Será salvo Salvo que Salvo mi matrimonio Salvo mi proyecto Salvo mis sueños Salvo mi sanidad Ay pastor Pero usted no sabe Lo que estoy viendo Eso es lo que ves Pero que no sea Lo que hables Que lo que hables Sea lo que crees Y un día Lo que crees Tendrá que cambiar Lo que estás viendo Lo que estás viendo Te hace sentir Lo que estás hablando Te demuestra Lo que estás creyendo El 80% de tu vida Cambia cuando empiezas A hablar Por la fe Termino con esto Mateo 12 37 Las palabras que digan Ayúdeme a leer Te absorberán Las que A ver ayúdeme Las que Que digas Te absorberán O te Usted lo dijo Usted que al día Dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Amor Gracias por decirlo O te condenan O te absorben Y tú Ya fuiste Justificado Para que te andes Condenando Con tus propias Palabras Tú ya fuiste Perdonado Para que te andes Condenando Sabe Que es Condenación El yo mismo Enjuiciarme A algo Por lo que estoy Pasando Seguro me lo Merezco Por tonto De ahí me tiene No te condenes En el cielo Hubo un padre Que envió un hijo Para que tú No te fueras Condenado Y el Señor dice Amén Señor Mi hijo Iván Si yo no te condeno Porque usas tu boca Para condenarte Si yo no te condeno Usa tu boca Para ser absuelto A mi Dios Me perdonó A mi Dios Me levanta Y a mi Dios Me ayuda Pero mi boca No la voy Sabe que es Condenarse Amarrarse No puedo Te amarras Mira aquí Eduardo Mira lo que le pasa Quiero que Veamos este ejemplo Cuando Eduardo Pantaloncillos Echó hoy Es de hombre Ah bien No me pregunto Como ahora ¿Verdad? No me condene Dice Entonces Eduardo dice No puedo En ese momento En ese momento Se está que Condenando Yo no lo voy A poder lograr Mi vida es un fracaso Soy un inútil Cada palabra Que él sale Él mismo Se está Condenando Pero hoy Pero hoy de repente Viniste así En esta condición Matrimonial Familiar Empresarial Pero hoy Vas a decir Hoy Mi boca Va a empezar A absorberme Y vas a decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Mayor es el que Está conmigo Que el que está Dios cumplirá Su propósito En mí Él no desampara La obra De sus manos Porque si Dios Habla así Yo soy su hijo Y voy a hablar Como Dios Habla Si Dios lo dijo Dios lo cumple Si Dios lo habló Dios lo hará En mi boca Está lo que Dios Habla Y la palabra Permanecerá Para siempre Absólvete De la enfermedad Absólvete De la pobreza Absólvete Del dolor A través De las palabras Que salen De tu Bocas Ponte de pie Por favor No estás Dígale Dígale a alguien Dígale Las mentiras La hipocresía Te hace Esclavo Dígale La verdad Te hace Libre Y cuál Es la verdad Que aunque Todo se derrumbó Que aunque En el corral No haya vacas Que aunque La higuera Se haya secado Como es que dice Que aunque Aunque la higuera No florezca Aunque La empresa No vende Aunque La suegra Se fue a vivir A la casa Aunque Con todo Yo Me alegraré En Jehová Porque Él es El Dios De mi Salvación No es lo que veo Es que yo creo Que Dios me salvará Que Dios me va a levantar Que Dios me va a sacar adelante Yo uso mi boca Para liberarme Yo uso mi boca Para no condenarme Que hacía Job Jehová Dios Jehová Quitó Que no me ha sido Dios Sea Su nombre Que estaba haciendo Con su boca Se estaba Liberando Si creyeras Con tu corazón Y confesar Con tu boca Que Jesús Resucitó De los muertos Serás que Salvo En ese momento El espíritu De maldad De muerte En ese momento Todo lo que te condenaba Te soltó Porque con tu boca Serás condenado Con tu boca Serás absuelto Y el diablo Decía Culpable 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 Pero usted dijo Yo creo En el Señor Yo confieso Y en ese momento Fuiste absuelto No más mentiras No más hipocresía Porque si eso Habla tu boca Eso abunda En tu corazón La hipocresía Eso abunda En tu corazón La mentira No más palabras De odio De rencor De amargura Pastor Pero usted no sabe Cómo me siento Tal vez sí Tal vez no Pero a ti No te absorbe Que sientas O no sientas Eso es circunstancial Yo he hablado Con gente hoy Que se quiere matar Y al otro día Están felices Pero el día Que se quería matar Una boca indecente Tú sabes Que tu mayor vulgaridad A Dios Es una palabra De incredulidad Porque estás diciendo Lo que abunda En tu corazón Y si tu corazón Abunda de incredulidad ¿Qué hace Dios contigo Si no crees? Pastor yo me quiero morir Que desgracia de vida Pero por qué Por esa mujer Por ese hombre Por esa plata Y al otro día Que todos Se lo hicieron Pastor bendecido Prosperado Y en victoria Aleluya Hablas por lo que sientes Y por sentir Te condenas No por sentirlo Por hablar Lo que sentiste Termino con esto Te voy a dar Un consejo Y una práctica Consejo Tal vez el domingo Me irá a repetir Este consejo Ve delante de Dios Y dile Cómo te sientes Abre tu boca Y dile Sabes que Dios Me siento como un perro Un desgraciado Un hijo de la mamá Me siento Señor Que no valgo nada Y el Señor No te va a señalar No te va a condenar Te va a comprender Porque sabes Que necesitas Vomitar Lo que llevas adentro Y sabe Que si lo haces Delante de las personas Te condenan Dos Al hacerlo delante de Dios El diablo no se mete Porque es una conversación Entre tú y Dios Y donde está Dios El diablo no se mete El diablo no se mete ¿Qué dice? Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está aquí Y tu padre que velo Te recompensará Entonces cuando dice Cerrada la puerta El diablo se queda afuera Eso es como cuando papá y mamá La canción aquella Mi abuelito con mi abuelita Ya saben Cierra la puerta Y ahí el diablo afuera Y usted Dios Yo lo entiendo ¿Por qué? Y el Señor Vomita hijo Para eso soy tu papá Dos cosas te hará siempre Dios Que los mismos psicólogos usan Uno Un psicólogo Usa palabras Y dos Te da pastillas Para calmar lo que sientes Porque todo lo que vivimos Lo sentimos Y necesitamos algo Que calme lo que sentimos Te lo dice tranquilo Yo también Yo te doy palabra Para que escuche Lo que necesita escuchar Y te doy mi presencia Para que puedas sentir la paz En medio de lo que estás sintiendo Por eso los hijos de Dios No tomamos medicamentos Para dormir Porque tenemos al Espíritu Santo Que nos hace vivir en paz Que nos hace levantarnos en paz Que nos hace sentir la paz Que sobrepasa Todo entendimiento En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo Porque solo Porque solo Yo no ocupo pastillas Yo no ocupo medicamentos Yo te tengo a ti Que me hace sentir La paz que necesito Ah Pero si tú abres tu boca Con alguien Que no sea Dios Para decir Palabras que te pueden condenar Es capaz que en ese momento Que vas diciendo Va pasando el diablo Porque él anda como león Y resulta que Cuando usted abrió su bocote Dije no Esa mujer Ese hombre Yo todo el tiempo No he visto Y en ese momento El diablo dijo Perdón No sé lo que piensas Pero si lo que hablas Así que voy a trabajar Ahí Y de repente te ve Ahí que estás Ahí Dice aquí Aquí debes estar sintiendo Algo Y de repente Abres tu boca Y empiezas Bendeceré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Siempre estará En mi boca Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien Yo confía De la abundancia Del corazón Práctica Esta es la práctica Yo no sé si la puse En las pantallas La práctica Esa es la práctica A partir de hoy Si quieres tomar Una foto O anotarlo O de memoria Todos los días Cuando Haz un recuento De tus palabras Así Desecharás Las inútiles A partir de hoy Me voy a acostar Y antes de acostarme En lugar de empezar A ver el Facebook O ver babosadas Ahí Que no edifican De repente A menos que me des Una prédica Del pastor Iván O una foto A ver Voy con la práctica Recuento Lo que dije Lo anotas Y lo dejas Ahí Al otro día En la mañana Te levantas Y vas a leer Las palabras Inútiles Que anotaste En la noche Anterior Y vas a decir Padre Yo hoy me arrepiento De estas palabras Mi boca Crea mi mundo Yo no soy Lo que aquí dije Y hoy Declaro Que no lo voy A decir Te vas En la noche Tomas el cuaderno Lo primero Lo primero Que vas a analizar Son las palabras Que habías anotado Y vas a decir Hoy no lo dije Lo deseché Y vas a anotar Las que ya dijiste Hasta que un día Llegarás por la noche Y escucha esto Vas Te va a costar Recordar Que palabras Inútiles Dijiste Porque serán Tan pocas Que no te podrás Acordar Tan fácil Y estarás Viendo El mundo Que estás Creando A tu alrededor Un mundo De bendición Y no de maldición A partir de hoy Iglesia Cartago Heredia Acá central Lo vamos a hacer Amén Amén